Hola, mi nombre es Sofía Videla, soy de Río Gallegos, firmo como Topaya. Hace muchos años que vengo interviniendo en la calle, ya sea pintando o haciendo esténciles, pero más de lleno me dedico hasta aproximadamente unos 7 años. Estamos en Puerto Santa Cruz con la iniciativa Red Natural de Arte, que busca conectar distintos puntos del país con murales de fauna y flora sobre la región. Cuando me invitaron a participar me gustó muchísimo el proyecto y por suerte quedé seleccionada para poder llevar a cabo este. En el mural pinté una trucha arcoiris, un róbalo, ya que acá se hace la fiesta del róbalo en Puerto Santa Cruz, y un macato viano, que es una especie endémica de la provincia de Santa Cruz. Me sentí muy cómoda con la propuesta del mural y pintando peces, ya que me encantan los peces, tengo una obsesión con los peces, y me llevó aproximadamente 4 días. Por suerte, a pesar de ser invierno, los días me acompañaron bastante, solo un poco de viento, pero estuvo bien. Mientras iba pintando tenía buena recepción de los vecinos, les gustaba cómo iba quedando, así que todos los días me iban saludando. Resaltaron la importancia de traer color a la ciudad, así que estaría bueno seguir haciendo más murales. En fin de���semos que se veía luego un arcoiris.